El fin de año es una época maravillosa para muchas cosas, recordar los logos obtenidos en el año, en el trabajo y en el estudio, reunirse con la familia extendida en la zona de navidad o el asado del 31 de diciembre. Si eres judío, en diciembre es el momento de la familia Fleron Hanno, que es la fiesta en uno de los macabeos y la purificación al templo, entre otras celebraciones dentro de la variedad cultural que compone mi pequeña audiencia. Pero además de poner el árbol y el nacimiento del niño dios, comerse un tamalito con un café con leche, entre otras tradiciones, diciembre es un mes para pensar qué sorpresas nos va a reparar el próximo año. Y la noche de hoy será relacionada con un aspecto de la vida que suele perturbar nuestra imaginación porque le tememos al futuro. Prepara una taza de café porque hoy conocerás las oscuras profecías que tienen para el año 2024 los dos profetas más grandes de la humanidad, que según sus estudiosos no debemos ignorar. ¡Vamos! Si me sigues, desde 2021 sabes la trayectoria de Nostradamus y Bababanga, porque he hablado de ellos en Posts, Reels y Tweets. Pero si eres nuevo, voy a presentarte su vida y obra en menos de dos minutos. Michel de Nostradamus, más conocido como Nostradamus, nació el 14 de diciembre de 1503 en Francia, en una familia judía que veía a Jesús de Nazaret como el Mesías Prometido y en la Virgen María como la Nueva Eva. José era católico. Desde joven mostró un interés en la astrología, pero su profesión oficial en los primeros años de su vida fue la medicina, pero una epidemia le impidió terminar su carrera en la universidad, por lo que tuvo que ganarse el pan baguette como un boticario atendiendo enfermos. Pero ser un farmacéutico, el de mi pueblo, le permitió crear la píldora rosa que contenía grandes cantidades de vitamina C y con ella se dio las defensas a muchos. Pero a pesar de estos logros, sus profes no le permitieron unirse al Colegio Médico de Galia, porque estaba prohibido por cosas de la vida. En sus viajes de trabajo, Miguelito de la Virgen tuvo contacto con muchos expertos en maquina, de los cuales aprendió varios mañanas de definición al cliente. Y con la influencia de Ana, su segunda esposa, se le ocurre intentar ser un Drozboxan en papel, escribiendo profecías perturbadoras y pega, llegando a tener clientes ricos como Lorenza de Médici, muchos fans y la mirada de la iglesia que no le cuadraba muchas profecías, porque le robaba a su público meta. En su obra más famosa, llamada Las profecías, Nostradamus predijo eventos históricos, como guerras, catástrofes naturales y cambios políticos en sus cuarteles, ganándose la reputación de profeta y sinario a lo largo de los siglos, por batear el ascenso del pintor a los isla corres antiguos, la pedrada de las torres mellizas y la gripecilla del 2020. Mientras tanto, Bababanga fue la vidente de los Balcanes. Nacida en 1911 en Bulgaria, Bababanga perdió la vista a tempranedad, pero ganó una visión única del futuro, de muy pocos tendrían. Bababanga se convirtió en una vidente renombrada, prediciendo eventos globales con asombrosa precisión de Gete Calas, que lleva ticinó desde la caída de las mellizas del 2001 hasta el desastre nuclear de Chernobyl. Sus predicciones bajaron a todos bloquebertos y con los pantalones abajo. A pesar de su un único, Bababanga dedicó su vida a ayudar a los demás, brindando consuelo y esperanza. Ya conoces a los dos profetas por excelencia, por lo que iremos al grano con las profecías de este año, que vienen, que es bisiesto, y los años bisiestos son especiales en cuanto a perturbación se refiere. ¿Qué podemos esperar el 2024? El próximo año, según los dos grandes profetas, será catastrófico por las siguientes razones. La tierra seca se resecará aún más, a su vez sucederán grandes inutaciones. La primera gran profecía de Nostradamus nos habla sobre los avances en el cambio climático, algo que supondría más desajustos en el tiempo, con fuertes tormentos tropicales y aumentos de las temperaturas. También se ve un paso más en las olas de calor, que son cada vez más frecuentes, algo que ya se ha visto en este año de ingreso en países como Estados Unidos. Bababanga advirtió en un tono similar que vendrá una potente catástrofe natural. Se trata de un tsunami, que sucederá en la región de Asia, pero que también golpeará y perjudicará a lugares vecinos, que será 100 veces peor y más trágico que el tsunami de Tailandia de 2004. La segunda profecía de Nostradamus indica que una persona con mucho poder tendría un gran divorcio, mientras que un llamado rey de las islas será sacado a la fuerza de su trono. Según explican algunos intérpretes del farmacéutico francés, esto se referiría a Carlos III y su esposa, quienes se verían enfrentados a una gran polémica familiar con sartenazos incluidos, y haría que Harbert, el hombre que no tiene marca de rey, según el escrito de Nostradamus, le quitaría el puesto a Guillermo para cantar el temón de Vicente Fernández. Bababanca pronosticó que el año próximo existirá una crisis económica que afectará gravemente a la mayoría de sus países, especialmente los del tercer mundo. La vidente adjudicó la causa de la crisis a la corrupción política y uso negativo de los recursos que vienen dándose hace bastante tiempo. La tercera profecía de Nostradamus está relacionada con una posible Tercera Guerra Mundial que podría llevarnos al final inminente, un asesino. El adversario rojo palindicará de miedo, aterrorizando al gran océano. Algunos interpretan que se trataría de China envuelta en comunidades institucionales con Estados Unidos en el Índico, especialmente Taiwán, lo que involucraría a varios países que estarán obligados a tomar un pan. Bababanca también predijo cosas buenas como descubrimientos muy importantes en el área de la medicina. Según los seguidores de la ecuatoria de Bulgaria, esto permitirá encontrar cura para enfermedades que hasta ahora no la tienen, como el cáncer y el VIH. La mujer también anticipó que esto es el resultado de muchos años de esfuerzo y búsqueda en la ciencia médica. La última profecía de Nostradamus para el año 2024 es la siguiente. A través de la muerte de la anciana Pontífice, un romano de buena edad será elegido. Algunos señalan esta predicción con la salud actual del Papa, que se encuentra en estado delicado. En el video de la anterior te mencioné que dentro de la iglesia existe una profecía similar sobre los últimos Papas, atribuida a San Malaquías, sobre el que te pondré un breve extracto. Más la llegada del temido Papa Oscuro que otro profeta católico, llamado San Malaquías, al subispo holandés, dejó escrito hace más de 500 años. Este nuevo orden mundial se caracterizará por la llegada de una dictadura totalitaria corporativa de estos dos países y donde Pedro el Romano, el último Papa de la historia, liderará a la iglesia en medio de persecuciones y funas, tanto físicas y virtuales, hasta que el Señor vuelva a juzgar el mundo y poner el fin de nuestra novela como especie. Estas son las profecías que nos esperan el próximo año, por lo que tendremos que tomar las lámparas y el aceite para ser preparados como las nubias inteligentes del Evangelio, ante lo que no está escrito en los libros de historia aún. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo 2024.